El dolor más grande que sufrimos es cuando las expectativas son tan altas Que superan a la realidad Se aplica generalmente cuando se trata de las personas que más amamos A veces esperamos tanto de la gente que queremos De la gente con la que convivimos, con la que vivimos, con la que trabajamos Con la gente con la que esperamos algo a cambio Y el problema más grande es el sufrimiento se presenta cuando la expectativa es más alta que la realidad Les saludo con todo mi cariño, disculpen la luz, pero pues estoy en el hotel No traigo el aro de luz, está medio oscuro, pero la intención vale La intención de poder compartir esta frase Sí es mucho el sufrimiento de la gente cuando me comparten Ahorita que venía en el avión, que aterrizamos aquí en México Se me acerca una persona y me dice eso Que había visto ese reel que publiqué en el aeropuerto de Monterrey Y que le había llegado mucho y venía conmigo en el avión Y se te vi desde que te subiste, porque verdaderamente estoy viviendo con una relación con mi hijo Que espera mucho de su hijo, de que sea un hijo como ella se imaginó Como ella lo planeó, como ella creyó, como ella lo vivió Como ella fue una maravillosa hija, una excelente hermana Pues lo mismo está esperando que sea su hijo con sus hermanas Con ella misma, el respeto, el amor, el cariño, el reconocimiento El que mamá, el que esté presente en los momentos importantes de su vida Pero esa es tu realidad, le dije Bueno, por eso hice la frase, porque a veces nuestra realidad Quiere llegar a donde está nuestra expectativa Y sufrimos mucho Y entras en crisis Entras en una etapa de dolor constante Y te lo digo porque lo he vivido Cuando yo quiero que las cosas sean como yo digo Y no como están en realidad Tú haz tu esfuerzo Tú pones las ganas Tú pones el cariño, el amor En que las cosas salgan como tú lo esperas Pero la gente no siempre está en tu frecuencia No, siempre La gente no va a pensar Ni va a ser como tú quieres que sea A ver, te voy a dar esta frase que a mí me ha ayudado mucho Cuando se trata de la desilusión o la decepción De que las cosas o la gente no sea como yo estoy esperando que sea Cópiatela, úsala, te va a servir La gente, a ver No todos, esta frase a mí me sirve Pero tienes que decírtela a ti No creas que lo estoy diciendo sangronamente Ni con vanidad, ni con Pero la gente no tiene el gran corazón que tengo yo Esa es la frase que tienes que repetir Cuando tu hija, tu pareja, tu hermano, tu mamá Quien sea No sea O no reaccione con el mismo amor Que tú reaccionarías ante una situación igual Tú di, no todos tienen el gran corazón que tengo yo Es que si yo hubiera estado en el hospital Yo lo hubiera ido a ver Y ella no me vino a ver a mí Bueno, no todos tienen el gran corazón que tienes tú Esa es la frase que te estoy recomendando No todos tienen el gran corazón que tienes tú Ya, así te tienes que decir Lo siento No todos tienen el gran corazón que tengo yo Se oye medio mamilas Sí, pero te sirve la frase Ah, no todos tienen el gran corazón que tienes tú Tú sí lo harías saber Tú sí le celebrarías su cumpleaños Tú no le desgraciarías su graduación No, no Tú jamás harías No todos tienen el gran corazón que tienes tú Y ya Chicas madre No esperes de más A ver A ver, tampoco esperes de menos, eh Porque hay gente que dice La clave de la felicidad es No esperes nada de nadie Ay, por favor No, hombre, tampoco Yo sí espero Perdóname A ver, te respeto Me respetas Te quiero Me quieres Te ayudo Me ayudas Te sirvo Me sirves Sí, pero eso No esperes nada Pues ponte de tapete Sí, ponte de tapete No espero nada de nadie Pues eso lo dejo a Teresa de Calcuta Con toda la iluminación O al Papa Se lo dejo a la gente que está iluminada Al Dalai Lama Pues yo no he llegado a esos grados de iluminación No, no, no A mí no Yo te atiendo Te quiero Te sirvo Te ayudo Te hago que tengas mejor vida Mínimo, espero, respeto Y que me apoyes Me sirvas cuando puedas Cuando quieras Cuando te nazca Pero nada Nada No tengo nada de ti Ya no tengo ni la mínima Consideración La pregunta Matón Es que estás Haciendo ahí Sas, culebra Pues sí No tengo Que ¿Por qué sigues En un lugar Donde se nota Que no te quieren? Esa es la pregunta Desde niño Lo aprendí Yo voy a donde me quieren Voy a la piñata Que me invitan Ay, me acordé Cuando me invitaron A todos los de Salón Menos a mí Pero fue porque Él creyó Que me había dado la invitación Un compañero del cole Estaba en quinto de primaria Y todos Se habían invitado Pues a mí no me habían invitado Y no fui Y dije Qué feo se siente Y fue verídico Y después me dice Oye, ¿por qué no fuiste? Y quinto de primaria Pues un huerquillo Que le iba a importar ¿Verdad? Y al otro preguntan ¿Por qué no me invitaste? Yo invité a todos Dije No, a mí no me dieron La invitación Bien digno yo Desde entonces Sentidillo Ahora pasa el tiempo Y digo No, hombre Ya Tantas cosas En qué pensar Olga Quirós De Farmacias Benavides Me dio hoy una frase Muy buena Cortita En un diálogo Que tuve con ella En la mañana Y puso esta frase Olga, ¿estarás ahí? No sé si estás Pero puso una frase Muy buena Que dice Tengo cosas más importantes En qué enfocar Enfocar mi mente Estábamos hablando De un proyecto de trabajo Y de repente Salió esa frase Es que César Tengo cosas más importantes En qué enfocar mi mente Y dije ¡Sas! Tienes cosas más importantes En qué enfocar tu mente Pero la enfocas En quién no te quiere En lo que no se pudo En quién no te valoró En quién te humilló En quién no te En quién Y sigues pensando En el proyecto Que no se hizo En la persona Que te robó En la persona Que no te cuido Ya, ya Tengo cosas más importantes En qué enfocar mi mente A ver Tres recomendaciones rapiditas ¿Hay que esperar algo De los demás? Sí ¿Hay que esperar algo De los demás? Fíjate lo que dije Son tres ¿Hay que esperar algo De los demás? Sí De mis hijos Mínimo respeto Amor Cariño Pero los hijos Esperan Los hijos Te dan el cariño A como ellos creen El amor de padres No quería decirlo Pero lo voy a decir Es el único amor Que conozco El único amor Que conozco Que es unilateral O sea Tú amas mucho A tus hijos Y a veces Ellos no te demuestran El mismo cariño No es mi caso Tengo hijos maravillosos Almita Ser encantadora Y César Los dos son encantadores Los amo con toda mi alma Ellos sí son amorosos Conmigo Pero A su forma El amor de un padre Y una madre Es unilateral De aquí para allá Y si hay reciprocidad Qué bueno Pero lo que sí Deben esperar Dijo Si espero algo de ellos Respeto Agradecimiento Por lo que hacemos Su mamá y yo A fuerzas Son dos cosas Que yo tengo que esperar Tampoco me estoy diciendo Gracias, gracias, gracias Agradecimiento Demostrado con sus actos Que no la hemos partido Por ellos Los dos Dos No esperes de más De los demás De más Eso es lo que te hace sufrir No esperes de más Espera algo Pero no de más O sea Tres No te desilusiones Porque la gente No es como tú Dices que debe de ser O sea Ese es tu paradigma Eso está en tu mente Eso lo traes tú aquí Eso te lo inculcó tu mamá Lo inculcaste de niño Es que las parejas Deben de ser así Los hijos deben de ser así Y las verdaderas amigas Y amigos Deben de ser así Pero esa es tu fantasía Esa es tu fantasía Mi error Mi fantasía Como dijo Edith Márquez Este es tu fantasía Este es tu Es lo que papalotea uno No permitas que la realidad Que la fantasía Supere a tu realidad ¿Cuál es tu realidad? Dices lo que hay Y ahora En base a lo que hay Toma decisiones ¿Me gusta lo que hay? No ¿Sí? Me aguanto Pues sí Sí lo soporto Ah Quédese ¿Me gusta lo que hay? En la forma Pues qué bueno ¿No te gusta lo que hay? Bueno Toma tus decisiones Vida Una Creo Tú dices Si te la desgracias O la amas La aceptas Como viene O con los cambios Que decides Ese era mi mensaje Del día de hoy Ando inspirado Venía viendo En el avión Una documental Que me inspiró Y estoy leyendo Un libro Que te lo recomendé La vez pasada Bueno en Facebook Que se llama Piensa como monje Tampoco me estoy haciendo Monje tibetano Ni madres de eso Pero sí estoy orando Diario Estoy haciendo meditación Diario Rezo diario Rezo diario Lo estoy haciendo Desde que empezó La pandemia Y creo que La oración Transforma los corazones De todos Te lo puedo jurar Bueno soy católico Yo rezo el rosario Y me siento muy 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 en paz Cada día más en paz Cada día más cerca De Dios Cada día más cerca De mí mismo Porque a veces Te sales de tu sentimiento Te sales Por estar pensando En los demás Te sales Por estar pensando En cómo quieres Que sea la vida Te sales de tu realidad Por estar pensando En lo que te falta Te sales de tu realidad Mejor acepta Lo que tienes Cambia lo que puedas Y sigue tu camino ¿Estás de acuerdo conmigo?